¡Uhh! ¡Qué fresquillo está! ¡Uhh! ¡Que me está pisando, cabrón! Yo no parece que me iba a bañar, ¿eh? Yo de verdad, tío, yo me lo quitaba, esto, sí. Yo me baño con los pantalones, me quito la camiseta y me meto, ¿eh? Yo me voy a meter de huevo, vamos, con camiseta y todo, si tú se saca en un momento. Si me siento aquí, no llega la acción al agua. Está frío, en verdad, ¿eh? Ya veo que tú eres, para que cortas. Estás bajando al agua y... ¡Una chica! ¡Una chica tiene una carita cansada hoy! Es que si me meto por ahí, me voy a resbalar, ¿eh? Yo ya meto un poquito, me voy a mojar la cabeza. ¡Vámonos, Pati, que todo no cogemos! ¡Yo no, no, no! ¡Digo que tengo mucho calor! Pati, tú no te metas que todo no cogemos, ¿eh? ¡Es un calmo, mira!